Una de las metas de este año 2020 para el nuevo Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco es fortalecer más la gran coalición de la oposición, dijo Guillermo Incer. Este segundo Consejo Político tiene la misión fundamental de conformar la coalición nacional opositora y de la mano de la lucha por recuperar las libertades y las reformas electorales que permitan ir a una contienda electoral verdaderamente creíble. El paso más importante que la Unidad Nacional ha dado es que ya la Asamblea General Nuestra ha tomado decisiones sobre los aspectos fundamentales de la coalición y estamos listos para retomar las conversaciones con la Alianza Cívica a quienes consideramos la otra contraparte para crear el núcleo fundacional de la coalición. Según Guillermo Incer, es posible realizar elecciones adelantadas siempre y cuando haya libertades públicas. Nosotros hemos dicho que aquí requerimos nueve meses para organizarnos, pero en libertad. En estas circunstancias de hostigamiento, de asedio, de persecución no es posible organizarnos. Pondríamos en alto peligro de vida a cualquier candidato o candidata que desee hacer trabajo territorial o postularse. Aquí ya hemos visto el asedio de los paramilitares, la complicidad de la policía y no es posible que nosotros estemos pensando en organizar un tendido mientras el país está secuestrado. En la Unidad Nacional hay 57 territorios inscritos y que tienen presencia de base. El impedimento que ellos tienen para ejercer su trabajo de manera plena es el estado policial de facto en el que estamos. Ahora bien, la Unidad Nacional en su última asamblea decidió apostarle a una nueva y definitiva etapa de resistencia interna que nos lleve ahora de una vez por todas a recuperar las libertades y las reformas electorales. Y cuando hablamos de una nueva etapa de resistencia es reconociendo que ya la insurrección de abril fue militarmente aplastada y que la etapa de lo que nosotros hemos llamado acciones de resistencia pacífica de baja intensidad como los piquetes, los plantones también ya ha llegado a un punto de agotamiento y que ahora es necesario pensar en otra etapa, una etapa que afecte directamente los cimientos del poder de la dictadura.